Hola familia, soy Shima Shatru, estoy aquí para aprovechar los últimos momentos de 2021 para desearte un año nuevo prospero, lleno de salud y felices momentos. Me has preguntado cómo yo siempre puedo mantener mi estado de paz y tranquilidad y vibración alta independiente de lo que está pasando fuera. Especialmente los últimos dos años han sido años muy difíciles y muy diferentes de lo que esperamos. Por eso estoy aquí para compartir contigo, explicarte paso a paso cómo utilizo yo esta técnica para poder mantener mi paz interior. Primero es entender que tú estás viviendo en una realidad de dualidad. Todo lo que existe tiene un par de positivo y negativo, masculino y femenino, ying y yang, día y noche, éxito y fracaso. Ninguno existe sin el otro. Todos son la misma realidad. Un átomo contiene electrón, protón y neutrón, pues dentro de una base de todo lo que existe en este mundo hay positivo y negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues muy fácil. Cualquier situación que ocurra puede ser que tiene una apariencia muy fea, pero siempre tiene un resultado o una parte muy positiva. Siempre, porque no existe uno sin otro. Entonces, primero es entender que estoy viviendo en una realidad de dualidad que todo existe en simultáneo, uno dentro de otro. Preguntar de la situación que estás viviendo. ¿Cuál será la mejor parte de esta situación? ¿Cómo esta situación puede tener un resultado positivo? Pregúntate. El siguiente es tener fe y abrirte para contactar con el invisible. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, tú no estás aquí dejando solo en este mundo, encima de este planeta, sin tener guía, sin tener protección. Tú has venido aquí con tus ángeles, con tus guías espirituales, con tu alma, con tu espíritu o lo que tú quieres llamar. Hay una energía más grande que existe que puedes contactar con esta energía y puedes profundizar la fe que tienes en tu corazón. Según los estudios científicos, 0.0000001% de un átomo es lo que podemos estudiar en nuestros laboratorios. 99.999999999% de cada átomo es lo que consideramos vacío, lo que no podemos saber qué es. ¿Vale? Que lo llamamos en ciencia cuántica foto. ¿Vale? Esta parte invisible, que es mayoría parte de todo lo que existe, es parte que no tenemos nada, ninguna información de esto. No es lo que vemos con el ojo físico, es lo que no podemos ver, pero podemos sentir que existe. Entonces, ahora es el momento de preguntarte quién soy, quién soy. ¿Yo soy mi cuerpo físico? ¿Solamente este? O si no, yo tengo otra dimensión, otro cuerpo que es energético o es emocional y otro que es mental. Pues preguntarte quién soy, encontrarte contigo mismo y abrirte para conexión con el mundo invisible y crear esta fe que tú estás perfectamente preparada para lo que viene adelante, porque tú has venido aquí preparándote para este mundo y este momento extremo que estamos viviendo. Tú no estás sola, tú tienes tus guías espirituales, tú tienes tu alma superior que te está guiando y solamente necesita que abres tu corazón y recibes las informaciones. Pues tener fe, este fe, este fe te va a venir muy bien, especialmente por lo que tenemos por delante. El siguiente es entender la influencia de tus pensamientos y tus emociones en el mundo exterior. Tú no eres un parte separado de todo que existe, todos somos unos, todos estamos conectados. A través de un web invisible, todos estamos conectados. Todos estamos encima de la misma barca, mi amiga, mi amigo, mi familia. Entonces, lo que piensas tú, lo que sientes tú dentro de tu corazón tiene efecto en el mundo que vivimos en él. Entonces, si quieres entender más sobre el efecto de tus pensamientos y tu vibración al campo electromagnético de nuestro planeta, por favor visita mi página de web infinitelove.es y ahí tengo un curso online de El Poder de Tu Corazón que puedes darte de alta o puedes leer informaciones que están ahí en los blogs o también puedes visitar la página de web de HeartMath.org, Organización de Estudio de Matemática del Corazón que ahí estudie inteligencia del corazón y puedes descargar un montón de información sobre el poderoso aspecto que llevas tú dentro de ti y es tu corazón. Las vibraciones que tú estás imitando a través de tu corazón en el mundo alrededor están afectando no solamente tu propia salud, sino el paz global y la salud global. Ahora, si quieres desear un año nuevo lleno de salud para ti y para el mundo, pues necesitas crear, cariño. ¿Qué estás creando ahora? Pues muy fácil, pregúntate cómo te sientes. ¿Te sientes con miedo, insegura, te sientes ansiedad? Pues es lo que va a pasar porque lo que estás creando es lo que estás vibrando. ¿Qué quieres crear? Cambia tu vibración. Como dice bien Rumi, ayer fue listo, quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio y quiero cambiarme a mí misma. Pues quiero invitarte este año, en vez que pensar de todo lo que puede ocurrir, que todo lo que puede pasar mal o el peor que es escenario, enfócate en lo mejor que puede ocurrir. Imagínate un mundo vibrando en paz y armonía, donde todo el mundo conocemos nuestras habilidades humanas, que todavía ni sabemos. Conocemos nuestra habilidad telepática. No solamente vivir en sobrevivencia. Crea un mundo donde todos están viviendo su propósito de vida y están ofreciendo y compartiendo su propósito con los demás. Ahora piensas que si tuvieras una barrita mágica y con agitar esta barrita mágica podría ocurrir la magia como el 2022 podría ser un año diferente. Pues coge la barrita mágica y crea un mundo según tus deseos. Muchas bendiciones y un abrazo grande a todos. Gracias por ver el video.